De acuerdo, en esta ocasión presentamos el sistema de hidrógeno y oxígeno en demanda instalado en una Mitsubishi Montero, modelo 2002, motor 3000 lo que son los tanques donde lleva el agua, es allá este es el tanque de agua principal y este es el tanque de la producción del hidrógeno el sistema descompone la molécula del agua de H2O a H2O, hidrógeno y oxígeno aquí se puede ver la celda instalada en el bumper y aquí se puede ver también la producción de hidrógeno y oxígeno este hidrógeno es enviado para acá y aquí se ve más exacta la producción la producción de hidrógeno y oxígeno que después es enviada para la admisión, donde se combina con el combustible y aumenta la eficiencia del mismo este es el consumo un poco menos de 15 amperios se debe poner la parrilla ahí se ven las magueras, las que transportan los gases y es todo el momento